¡Suscríbete! ¡Está aquí! ¡Está aquí ella! ¡Mira qué bendición más grande tenerte aquí! Verte radiante, preciosa Y reencontrándote además con este público chileno Que tanto te quiere y que tanto te ha esperado ¿Cómo estás? Muy bien, tú también, estás increíble Te ves radiante, me da mucho gusto verte Te tengo mucho cariño ¿Sabes? Y así que quede rico Que la vida nos juntó Feliz de verte, de verte radiante De verte linda Primero que uno hace es decirle esos ojitos que siguen brillando Como esa niñita maravillosa que ha sido siempre Y ahora con un look que me fascina Con tu pelo ahí corto, guapa, linda Y además haciendo historia más allá De nuestra frontera Te ha ido increíble, ha sido un año redondito Precioso ¿Cómo llegas a este encuentro con el público chileno? ¿Y qué nos traes? Bueno, vine ahora solo por dos días A hablar de esta gira Que es en septiembre Se llama La Gira de Norma Porque así se llama mi último disco, Norma Me encanta Un nombre con personalidad Claro Pues que yo me llamo Norma Nunca me gustó mi nombre ¡Ay, me encanta! Como muy pesado, muy duro Pero quise ponerle Norma a este proyecto Porque además de un disco Es una película también Junto a Diego Luna Entonces tenía que tener el nombre de una mujer Protagonista Y bueno, dije ya Me voy a poner La Buena con mi primer nombre Entonces vengo a tocar este álbum Voy a estar en Concepción En Temuco Iquique, en Tospagasta Y aquí en Santiago En la Arena Movistar Y me encanta venir y tocar este álbum nuevo Las canciones obviamente de los álbumes anteriores Y reencontrarme con mi público acá en Chile Yo reciente decía ¿Te emociona llegar a Chile? Claro, me decías tú Me emociona Cada vez que piso este territorio lindo Este país ahí Que se está cayendo del mapa Pero que siempre te recibe Con tanta alegría Y con tanto orgullo Y estas mujeres Que están presentes en tu vida Tú decías reencontrarte con tu nombre Norma Hay a todos quienes te seguimos Y te admiramos Y hemos seguido toda tu carrera Ahí con tu abuela ¿No? En el tatuaje Las mujeres poderosas Maravillosas Mágicas Que te han acompañado también Durante toda tu vida ¿No? Sí, ahora vino mi mamá Porque si no, no nos vemos Aprovechando a ser familia En este ratito Aprovechando Ayer nos fuimos al spa Un ratito Nos fuimos masajes Maravillosas Pero tengo a mi hermana Si estoy rodeada de mujeres Mi hermana que también es una artista Que canta hermoso Que está grabando su disco también ahora Y mi sobrina Bueno y también tengo a Salvador Que es el conchito El chiquitito de la familia Cuando pensamos que ya no iba a llegar Ni un hombre Llega a Salvador Llega a Salvador Iba a estar rodeado De estas mujeres maravillosas Y sanadoras Y mágicas Oye, veíamos ahí los videos Los clips y todo No solamente una voz privilegiada Maravillosa Sino que además el talento Para bailar O sea, que es genial Las coreografías Y todo Quienes forman parte de tu equipo Quienes te inspiran Es todo un truco Porque lo bailaba por pedacitos Cortaban ¿Cómo era? ¿Cómo era? A ver, dale con un pasito A ver El de las caderas No, si esto es maravillosa A mí me encanta No, hay un trabajo coreográfico lindo Mucho pudor Pero yo quería darme las de Britney Spears Y de Beyoncé Y bailar en mis videos Tengo una coreografía increíble Es chilena La llevé a México La Brigitte Catán Y ahí armamos nuestras coreografías Ella me tuvo mucha paciencia Porque no logro retener la información De los pasos De los pasos No, pero sale fluido Con esa memoria coreográfica Además dándole sentido Todo no son como pasos Sino que se ve armonioso Se ve muy lindo Oye, fíjate que justo hoy día Con el Dani Valenzuela Que te dejó miles de cariños Ahí en la candela Leíamos noticias tuyas Y salía algo así como Toda esta cultura, sociedad Que nos hace ser tan tremendamente exigentes Y todo Yo veo a tu mamá Libre, relajada Que lo único que quiere es que su familia Florezca y sea feliz en lo que hace Y todo Pero es uno a veces la autoexigida Y tú mencionabas ahí A propósito Yo tenía una niñita también Con fibromialgia y todo Y que se sanó Se recuperó milagrosamente Pero a veces Es la personalidad de uno Que la hace ser tremendamente exigente ¿Te pasa así? Sí Yo soy muy exigente Todas las vidas son muy exigentes conmigo Sí, que nadie te exija Tú te pones metas Son personalidades así Sí, pero Tengo que trabajar No está bien eso No está bien Yo sé que no está bien Soy muy exigente Quiero que todo salga bien Y quiero hacer mil cosas a la vez Pero creo que Claro, como tú dices Vivimos en una sociedad Como muy exitista Y más ahora con las redes Todo cuenta como por números Cantidad de seguidores Millones Likes Casi que Es como un capítulo de Black Mirror Te miden por la cantidad de seguidores De hecho es muy chistoso Pero de pronto conoces a alguien Y como Ah, hola Y entran a tu Instagram Y ven a los seguidores Y es como Oye, ¿cómo estás? O sea, como Ya cambia, ¿no? Sí, pues Entonces, no sé Somos parte de eso también Yo intento No hacerle tanto caso Y es tratar de estar tranquila Disfrutar mi arte Pero igual Soy exigente Y quiero hacerlo bien Y quiero que le guste a la gente Y quiero hacerlo mejor Estoy aprendiendo En ese proceso Vinimos a eso Yo creo A este mundo Aprender A todos tus seguidores A tus fans A las chicas que te Que te buscan Y que te quieren imitar A lo mejor Un pequeño consejito Yo digo Cuánta gente A propósito del programa Que hicimos juntas Tan bonito Ese factor X Que fueron tocados Por tus comentarios Y por tu ojo Fueron A lo mejor No sé, creo yo Privilegiados Al momento de tenerte ahí Evaluando su talento Un mensaje Que a lo mejor Pueda guiarlos También en esta carrera Que es maravillosa Pero que tiene momentos lindos Y otros que no lo son tanto Todo suyo Soy mala para dar consejos Soy la peor No puedo ni solucionar mi vida Y voy a estar dando consejos Pero la experiencia ayuda A veces Bueno, relájense No tienen que ser necesariamente Ni felices Ni exitosos Porque el éxito está En estar relajado Relajada por la vida Y esto que te venden De que la felicidad Lo es todo Levántate hoy Es un día increíble No es tan así Es lindo sentir cualquier cosa Es lindo tener melancolía Y es lindo tener una rutina Al final uno siempre se queja Como de Porque quiere tener Lo que no tiene ¿No? Yo haría cualquier cosa Por tener una vida Levantarme Y hacerme mi café Y sacar a mi perro a pasear Y después Tener como Un orden Y no Mi vida siempre es un Desorden Viajes Y no sé qué Entonces Creo que Sí O sea No piensen Los que están en la música No creer que la fama Es el éxito Para nada Es una responsabilidad Y Eso Como que no sé Que lo único que importa Si están en la música Es que disfruten la música Y ser libre ¿No? ¿Cierto? Sí Eso sí La libertad Ayuda mucho ¿No? A crear A interpretar Lo que uno quiere hacer Y todo Oye Fechas Ya nos empiezan a preguntar Y ganar tus saludos Querida Mon Fechas Para que te podamos ver Para que podamos disfrutar De tus conciertos De tus recitales Es que nos van a poner las fechas Ahí está En un teléfono Y creen que las vamos a alcanzar A leer Ahí está Ya A ver Atención Concepción Cinco de septiembre En el gimnasio municipal Temuco Siete de septiembre En el gimnasio olímpico UF Cumpleaños Mi Manuelita linda Preciosa Que te ama también Siete Sí Mañunga Y Quique Ocho de septiembre La casa del deportista Antofagasta Diez de septiembre Estadio Zócol Ya perfecto Y el trece de septiembre Santiago Movistar Radio Oye Hay que llenarlo Yo creo que ya está todo vendido ¿No? ¿Qué nos dice aquí Nuestro Completamente Últimas entradas Hay que apurarse Vamos a estar ahí ¿Sabes qué? Vamos a ir como equipo De candela Vamos a ir a aplaudirte Vamos a ir a celebrarte Los muchachos Mira ahí Canito Es el único Soltero y virgen Que queda delante Canito me es Canito Escoqueteando Cosas serias Mira todo el equipo La maquita Todo un equipo Que te ama Que te adora Y que te desea Lo mejor Próximos pasos El único virgen Que queda El único Oye Próximos pasos A ver De tu carrera De aquí me voy a Buenos Aires Sigo con la promoción Me voy a Madrid A trabajar allá Unas cositas Tengo gira Por Europa Todo julio Estoy emocionada Voy a ir a un montón De países Ciudades Que no conozco Agosto Gira por Estados Unidos Septiembre Vengo para acá Toco en Luna Park Por primera vez En Buenos Aires Que bonita Vamos Vamos igual Vamos 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 ir a aplaudirte En Luna Park Todo el año Girando Con esta gira Norma Estoy grabando Con música nueva También Creo que la voy a publicar Pronto Y va a salir La película De Norma También La película Cuéntanos eso Detalle Va a salir Pronto En estos días Son los 10 videoclips De las 10 canciones Del álbum Y se juntan ahí Con una historia En 10 capítulos Donde mi pololo Es Diego Luna En la película Ay que envidia ¿Hay besos? Ay la pregunta Hay besos Pero no siempre Dicen que son besos Trucados De hecho teníamos Un plástico acá Así Visible Ay que maravilla Y a que privilegio ¿Sabes qué? Para uno Para ti Y que privilegio Para él también Compartir escenario Y compartir tribuna Contigo Es lindo Además yo le mandé Un mensaje Yo así patúa Ya Dije que era Diego Luna En mi película Le mandé un whatsapp Como hola Diego Luna Soy Mola Ferte Soy una cantante chilena No sé si me ha escuchado Y quiero invitarte A este proyecto Y le mandé las canciones Y me contestó al tiro Así como Mon me encantan tus canciones Qué lindo Gracias por invitarme Y me dijo al tiro Que sí No te puedo creer Me salió fácil Pero qué lindo Pero obvio Como quien no va a conocer Tus canciones Háblale de mí Dile Tengo una amiga Que se llama Karen Oye Mon Los mejores deseos para ti Que sigan los éxitos Que siga un año luminoso Maravilloso Siempre es un placer verte Abrazarte Eres la mejor Que duda cabe Así que te amamos Y que bueno El próximo encuentro sea No puedo ofrecerte viña Porque no estoy Pero ojalá Olmue Talca O poder presentarte Sería un lujo Y una alegría Y un honor inmenso Invítenme Yo voy a todos lados En algún festival Invítenme Mira aquí con el caballero Yo Él es el de la firma Y los pedidos La firma milagrosa Eso Que venga Y que venga muy pronto Oye Esas de pronto Presentaciones chiquititas Que has hecho No sé En el Bellas Artes Son tan lindas también Tu público Que te ama Que te lo agradece Y siempre ahí En las redes sociales Así que Ah ¿Se viene algo? Ya Ya Vamos a ver Vamos a ver Ojalá venga algo luego Y podamos verte cerquita Besos para ti Tu linda familia De esta familia candela Que te ama Muchas gracias Felicidades A ti Que rico huele Linda Toda linda Ella Gracias Besos para todos Y que viva nuestro amor Y que viva nuestro amor